Bienvenidos a Interbolivia.com Estos son los titulares El casiller llama inapropiada injerencia a la oferta de asilo de Bolsonaro Áñez Bolivia, Brasil, Perú y Paraguay retoman proyectos del corredor biosedénico Con cuatro meses de trabajo Justicia rechaza explicación y enmienda a sentencia contra Áñez Juez ratifica que Nayar continuará detenido 180 días en el penal de Chanchocoro Arce propone cambios para eliminar malos policías y el comandante Aguilera anuncia un nuevo comando Amplían denuncia por el caso golpe 1 e involucran a Mesa, Tuto y Camacho Joe Biden llega a España y lo primero que hace es informar a Sánchez de un aumento de número de destructores en la base de Rota López Obrador confirma la muerte de 50 migrantes por asfixia en un trailer en Texas Subimos vídeo y contenido todos los días Suscríbete a nuestro canal y no olvides activar la campanita para que te llegue todas las notificaciones ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal! ¡Suscríbete a nuestro canal!